En enero de 2013, Aaron Swartz estaba presentando una serie de denuncias por delitos graves, fraude informático, fraude electrónico, entra ilegal a computadores, en total eran 13 cargos en su contra, además una multa de un millón de dólares. Su juicio pronto se llevaría a cabo, si todo acababa mal para Aaron iba a estar 50 años en la cárcel. Muchos se preguntaron cómo un hacktivista acabó en esa situación, si lo único que quería era el tener un mundo mejor, donde todo podía ser público, donde todos podían acceder a la información, los expertos le llaman software libres. Por mucho tiempo el gobierno quería hacer un trato con él, solo tenía que decir que era de todo culpable y seis meses de prisión y un año de alojamiento en la casa sin computadora. Él nunca accedió porque él no creía que era culpable. El 11 de enero de 2013, su novia lo encontró muerto en su apartamento. El copyright inició en 1710, cuando la reina Ana de Inglaterra aprobó la ley. La verdad es que ese invento de ley no era tan importante. La gente seguramente ni siquiera sabía que existía hasta más adelante. Adelante hasta que llegó el... Este clip es de 1995. Nadie sabía bien de qué iba este invento del internet. Nadie sabía lo poderoso que sería, una de las grandes invenciones de la humanidad, equiparable al descubrimiento de la agricultura o de la electricidad. Lo vuelvo a repetir, 1995. Solo bastaron seis años para que en 2001 cerrara Napster por copyright. Solo bastaron seis años para que la gente se diera cuenta que podía descargar sus canciones favoritas y reproducirlas. Solo bastaron seis años para que surgiera lo fundamental del internet. La piratería. En 2002, años después, habría un autor dedicado a regular estos derechos de autor, Lawrence Lessing. Él básicamente sería el autor de Creative Commons, que son los signitos del CC que salen de lo que puede hacer o no hacer. Pues, él es el creador. Lo que nos llamó la atención es que, en una de sus conferencias donde explicaba estos temas, un niño salió a hablar sobre esto. Este niño es Aaron Swartz. En ese tiempo tenía solo 16 años. ¿Por qué un niño, en vez de estar jugando en su PlayStation 2, estaba dando una conferencia de adultos, sobre temas de adultos, importantes para adultos? Aaron Swartz nació el 8 de noviembre de 1986. Desde los tres años, se notaba que tenía una afición por las computadoras. Jugaba con computadoras. Como si eso fuese normal para él. Pero, sobre todo, se aficionó por el internet. El internet para Aaron no lo veía como una manera de diversión donde podías verlo por gratis a cambio de virus. Sino que, para Aaron, era una forma avanzada de adquirir información. De hecho, Aaron odiaba la escuela, su sistema educativo. Él decía que, ¿para qué ir a la escuela y aprender de historia americana si puedo aprender historia de tres medios distintos con una mejor explicación, abordación del tema y complejidad distinta? A los 14 años, ayudó a crear el software RSS, que básicamente es una manera de links. De hecho, estuvo trabajando un año en eso. Y las personas con las que trabajaba quedaron alucinadas porque tenía 14 años. Y que su mamá no dejaba verlos. Él siempre fue un genicillo, un nerd alfa bebé que toda su vida estuvo involucrada con los softwares. Y sobre todo, con la idea de... La información tenía que ser libre. La educación tenía que ser libre. Después de tener esto en calor a Aaron, decidió colaborar con este invento de Creative Commons a sus 16 años, siendo ya un prodigio activista al tema. La gente, a pesar de ello, lo veían como todo un adulto, un experto en el tema. Lo peor de todo es que sí lo era. Pero pasaron los años, él era un adulto joven experimentado tanto como un viejo, así que decide dejar la universidad como a los 19 años, para enfocarse en un proyecto, Infogami. Infogami no tendría tanto éxito, hasta que decidió fusionarse con dos informáticos jóvenes igual que él. En general, ellos tres harían la página que se conoce como Reddit. La esencia de la página era la que Aaron profesaba con su filosofía de... La información tenía que ser libre. Esa página giraba en torno a esa idea. Cualquier persona podía poner lo que sea. Y eso le gustaba a Aaron. Ese caos. No había limitaciones, por eso a la gente entraba todas las mañanas para ver qué es lo que pasaba de nuevo en Reddit. Y leer los comentarios, el humor, la sátira, las decepciones, los enojos, la alegría y la tristeza. Era un abanico de información. Y eso le encantaba a Aaron. A sus 20 años vendieron Reddit. Lo cual Aaron se llevó una suma millonaria por eso. Para sus 22 años ya tenía muy consolidada esta idea. Tanto que publicó un manifiesto. Manifiesto por la guerrilla del acceso abierto. Así lo llamó. Donde básicamente de lo que se trata un manifiesto es expresar un llamado a las personas que se quieran unir a la idea. Muchas personas están o estaban de acuerdo con él. Que la información tenía que ser libre. Él escribió ahí. La información es poder. Pero como todo poder, hay quienes lo quieren mantener para sí mismos. Esta guerra que habla él es contra el copyright. En verdad, él ve como enemigo o como un opresor a la ley de derechos de autor. Algo que no debería existir. Él escribe. Pero todas estas acciones suceden en la oscuridad. Escondidas en la clandestinidad. Se les llama robo o piratería. Como si compartiera la riqueza. El conocimiento fuera el equivalente moral de saquear un barco y asesinar a su tripulación. A partir de aquí vendría la obsesión de Aaron con el copyright. Su obsesión con que la información tenía que ser liberada. En donde sea que esté guardada. Su punto era ¿Qué tal si el futuro curador de cáncer no tiene el acceso a los documentos científicos que necesita porque no tiene acceso a los documentos que cuestan dinero y tiene derechos, doctor? Él escribe. No hay justicia alguna en obedecer leyes injustas. Esta obsesión de creer un mundo mejor, donde tú pudieras leer lo que quisieras sin un costo requerible, solo empezaba a manifestarse en este manifiesto. Desde aquí empezaba la confrontación de ambas partes. ¿Qué era lo correcto? ¿Un mundo donde la información tiene que ser libre o un mundo donde la información es algo privado? Él escribe. Necesitamos comprar bases de datos secretas y ponerlas en la web. Necesitamos descargar journals científicos y subirlos a redes de compartición de archivos. Necesitamos pelear por una guerrilla, por el acceso abierto. Antes de seguir con Aaron, hay que remontarnos a un contexto del mundo en que se estaba viviendo en esa época. Era 2012. Han habido un poco de terror por parte del gobierno de Estados Unidos por lo que se había convertido en Internet. Wikileaks, Anonymous, Primavera Árabe. El mundo cambiaba. El Internet lo hizo cambiar. Ya estaba más consolidado este mundo virtual y el mundo real. Era un retroalimento entre sí. Lo que pasaba en uno tenía que ver con lo que pasaba en el otro. Y el otro tenía que ver con lo que pasaba en el uno. Por estas fechas, había un sitio web recurrente donde se almacenaba la piratería. Mega Oplo. Hoy en día este sitio se llama Mega, que es conocido porque es donde están almacenados los datos de algo pirata. De hecho, si se preguntan cómo estos sitios no son ilegales, que otro de hecho es que si los buscan, es que están en países donde tienen vacíos legales. Por ejemplo, está esta plataforma conocida como Cuevana, que tiene su sede en Argentina. Lo que pasa es que en la legislación estipula que no se puede difundir un programa con derechos de autor. Lo que dice Cuevana es que en realidad él no difunde, solo transmite. O sea, Cuevana agarra otro sitio donde está la película pirata y luego la transmite. Lo cual teóricamente no está pirateando nada, solo está emitiendo. Y eso es legal, pero aún así tienen demandas. Los sitios a los que recurren son, por ejemplo, Mega, que almacenan datos. Mega solo tiene que decir que, pues, en mi plataforma solo almaceno datos. No es mi culpa que almacenen datos piratas. Y así es como Mega y Cuevana se liberan más o menos de la piratería. Siguiendo con lo de Mega Opload, su fundador es el controvertido Kim Dotcom. Kim fundó Mega Opload como un sitio donde podías almacenar datos en la nube, todo tipo de datos. Se parece demasiado a Aaron, pero con motivaciones distintas. Para Kim, la vida era distinta. Los datos debían de ser libres, pero el fondo Mega. Un sitio donde podías almacenar lo que quisieras. Pero no tardó en que, como la constante en el internet, que la gente lo usara para poner piratería. La plataforma de Kim se llenó de archivos piratas. Claro, Kim solo dijo, ah, no es mi culpa. Y puso una suscripción premium donde incluía 50 gigabytes en la nube. Es la cara contraria a Aaron, porque él quería que los datos fueran liberados para un beneficio social. Y bueno, Kim Dotcom, podías verlo con supermodelos en un yate, pasándola bien, con una mansión en Nueva Zelanda. Incluso llegó a ser el número uno rankeado en Modern Warfare 3. No sé por qué, pero el punto es que Kim aprovechó su plataforma porque él mismo sabía que se iba a llenar de piratería. Y se hizo millonario a costa de ello. Al final, de repente, el FBI encontró a Kim en su mansión. Y le hicieron una redada donde lo corralaron por todas partes al puro estilo de una película. El 19 de enero de 2012 cerraron Mega Opload. El lugar de la piratería central terminaría. Al final, Kim acusaría a MPA de un complot por decirle al gobierno americano que debían de perseguir a los piratas informáticos. Se ve una clara que estas corporaciones no quieren al internet. Ahí está Alar, sentado cerca de la piscina. ¿Qué le pasa? Este mes iba a instalar un bar con un tanque de tiburones laminado en oro cerca de la piscina. Pero gracias a la gente que baja la música gratis, tendrá que esperar unos meses para poder pagar. Estas corporaciones que en ese tiempo se anunciaron como las que estaban en contra como Aftra, CBC Corporation, la DGA, NBC Universal, SAG, Sony Pictures Entertainment, Denti, Century Fox, Viacom, Walt Disney Company, Warner Bros. Entertainment. Todas estas corporaciones son algunas de las que estaban en contra en ese tiempo de Kim y Mega Opload. Lo raro es que no deben de ser más de 10. Y al final, ellos son los que controlan todos los derechos de autor. Es por eso que se quejan. Pero al final, sí, 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 entiendo que tienen los derechos de autor. Pero ellos no son los artistas. Ellos compran a los artistas para que hagan la obra. Pero al final, ¿qué no es lo mismo que Mega Opload, solo que legalmente? Al final, los artistas son los que hacen la música, el cine. No ellos, ni Kim Dotcom. Es que es completamente lo mismo, solo que con contratos y derechos. Y al final, solo son como 10 corporaciones. Son piratas, legales. Volviendo con Aarón, este mismo año de publicar su manifiesto, también descargó 2.7 millones de archivos de la Corte de Estados Unidos que harán públicos. Esto llamó la atención del FBI que no hicieron nada porque, pues, eran públicos. ¿Cómo chingados iban a hacer algo? La ICER, que eran las siglas en inglés, cobraba por cada archivo 8 centavos. La verdad que aquí sí hay algo contradictorio. ¿Cómo cobras algo que dices que es público? A partir de aquí, Aarón ya tenía un ojo del gobierno, pero también empezaba la locura de los datos. Aarón estaba jugando con juego y no con una llama baja, sino que ahora se notaba más decidido de cuál era su objetivo. Que si las cosas no eran por las buenas, podían ser por las malas. ¿Para qué quería todos esos archivos? Pues, tal vez quería publicarlos y hacerlos gratis para que todos los descargaran cuando quisiesen. Pero, vuelvo a repetir. Esa obsesión que tenía con el internet, la informática y la información, estaba más cerca de girar en torno a que el copyright estaba totalmente mal y era un error. Su obsesión ahora era con el copyright. Tanta era su obsesión que decidió enfrentar a un jugador, JSTOR. Por alguna extraña razón, Aarón se enfrentó a JSTOR. Es un sitio de almacenamiento del MIT, donde pueden haber diferentes artículos científicos y teóricos en línea. Es como la biblioteca del MIT y Harvard. Aarón decidió trabajar en esta institución no por el dinero, sino por el acceso. Lo primero que hizo Aarón con JSTOR es que compró una computadora nueva e ilegalmente empezó a descargar muchos archivos. JSTOR bloqueó la computadora, pero otra vez Aarón se las volvió a ingeniar para descargar más. Se volvió un juego de gato y el ratón, hasta que Aarón decidió hacer una acción. Este es Aarón. En este momento implantó un disco duro donde robó los archivos de JSTOR. Escondió el disco duro para que nadie se diera cuenta. Robó alrededor de 4 millones de documentos de JSTOR ilegalmente. El cómo se dieron cuenta de que era él el que estaba robando los archivos fue que descubrieron que estaba el disco duro ahí, lo cual inmediatamente pusieron una cámara. Vieron que era él y lo detuvieron. JSTOR no quiso hacer nada, solo que entregara los archivos. Y así se acordó. Esto pasó en el 2010, pero en el 2011 hasta el 2012 el gran jurado federal le estaría imponiendo delitos y después lo desestimaron y luego le pondrían más, pero que no valen. Ustedes saben, burocracia. Al principio en el 2011 solo eran 3 cargos, pero el 12 de septiembre del 2012 la aumentaron así como así 9 cargos más, una multa de un millón de dólares y 50 años de prisión. El por qué, a mi manera de ver, pasó esto o por qué tomaron esa decisión se debe a lo que dije sobre Kim y la piratería. El gobierno de Estados Unidos estaba viendo como algo amenazante al internet. La piratería se estaba saliendo de control y tipos como Kim.com no ayudaban mucho. El gobierno tomó una decisión, ver como Aaron como un enemigo. A Aaron le ofrecieron un trato, solo debía de declararse como culpable y 6 meses de prisión. Es lo raro, de 50 años de prisión a 6 meses de prisión por declararse culpable. El gobierno tiene una clara intención de hacer culpables a estos tipos de informáticos, como vimos con Kim.com. La jefa de fiscalía de Massachusetts dijo lo siguiente. Robar es robar, ya sea con un comando de computadora o con una palanca. Y si robas documentos, datos o dólares. Se ve claro una mala imagen que quiere dar el gobierno. Y Aaron es una presa que quieren cazar. Aquí Aaron ya estaba en un punto en donde no podía combatir. El copyright se hacía más fuerte. La ley SOPA, por ejemplo, es un indicativo de que algunas empresas querían que se propagaran las leyes de copyright. Se ve claro que las corporaciones como JSTOR o MPA querían que la piratería cesara. Aaron, él solo no podía detener todo esto. Parecía un futuro oscuro para él. En su blog, en su último blog, escribió sobre Batman 2 de Nolan. Y sus últimas palabras fueron... Así, el maestro Wayne se queda sin soluciones, sin opciones. No es de extrañar que la serie termine con su suicidio simulado. Esas fueron las últimas palabras de Aaron en su blog. En medio dilema sobre si podía combatir el juicio o si debía de declararse culpable en un deterioro notorio por el copyright. Porque al fin y al cabo todo giraba en torno a que la información debía ser libre y accesible. ¿Debo seguir luchando por eso o debería de detenerme por mis seres queridos? En medio de todo esto, él, él fue encontrado en una cuerda. Se autodesvivió. ¿Qué no es lo mismo? ¿Qué no es lo mismo que cuando en Alejandría compraron todos los libros del mundo y los pusieron en una sola biblioteca? ¿Qué no es lo mismo cuando tú compras todos los libros digitales y los pones en una web donde están todos los links de los libros? ¿Es lo mismo que una biblioteca? ¿Qué no es lo mismo que cuando tú grabas con una computadora todas las películas de Amazon Prime y las pones en un sitio web llamado Mega con un link? ¿Qué no es lo mismo? Al final, todos compraron las cosas, ¿qué no? El problema es que no es lo mismo. Aaron confundió lo público con lo público de internet. En el internet todos pueden acceder. En una biblioteca muy pocos lo pueden hacer. Aaron tenía una obsesión con que todos accedieran a la información que sea gratis, pública. Pero si todo es gratis, entonces ¿quién le paga a los científicos que hacen esos artículos? ¿Quién le paga a los editores? Pongamos un ejemplo. Digamos que Cuevana compra una membresía de Amazon Prime y piratea todos los archivos de Amazon Prime. Amazon Prime solo tendría una sola membresía que es la de Cuevana porque todos irían a verlo gratis. Amazon Prime, si solo tiene una sola suscripción que es la de Cuevana, o sea, 10 dólares, entonces no podría comprar todos los derechos de autor de las películas. Y las personas que tienen los derechos de autor como Universal quebrarían porque Amazon no puede comprar sus películas. ¿Me entienden? Aaron creo que entendió todo. Que no había manera de ganarle a estas grandes corporaciones. Que no había solución. Que el mismo gobierno estaba con estas corporaciones. Por eso en su perdición tomó esa decisión. Es a ti. Lo sé, pero tenemos que... Los primeros son los piratas normales. Los contrabandistas. Que roban el barco de los demás como los que conocemos. Estos roban por recursos para venderlos después. Este tipo de piratas es King Dotcom. Una persona que lo importante está en aprovechar la mercancía de los demás para un beneficio propio. Los segundos son los corsarios. Estos piratas tenían el permiso de la corona inglesa para robar los barcos españoles. Los piratas corsarios tenían legalidad para robar por la ley. Estos, claro, son las corporaciones que tienen legalidad de los derechos de autor. Al fin y al cabo tienen permisos pero es lo mismo que un pirata. Se quedan con la mercancía de los científicos y artistas. Por último están los bucaneros. Un bucanero lo conoces muy posiblemente por los bucaneros de Tampa Bay de la NFL. Adoptaron su nombre por un tipo de pirata que robaba a la corona española. Los bucaneros vivían en Haití pero ellos no pagaban los impuestos de la corona española así que fueron despojados de sus tierras y mataron a todo su ganado. Después se dedicaron a ser piratas. Piratas bucaneros. Aaron Swartz era un bucanero. Sentía que la información fue despojada de las manos de la gente que debía ser pública que no importaba si robaba él robaba lo que le fue despojado como un bucanero robaba a los españoles. que le fue despojado Gracias.